¡Oh! 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 Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que quieres pa' que le de ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los puertenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! ¡Duro! Me encanta la gasolina ¡Ay, hostia! ¡Dica en la tería! ¡Ay, tía!